Música Queridos amigos estamos ya en este día domingo y el salmo de hoy el número 14 dice así ¿Quién será grande a tus ojos Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia El que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino Quien no ve con aprecio a los malvados pero honra a quienes temen al altísimo Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en prejuicio de inocentes Quienes viven así serán grandes a Dios y gratos a Él eternamente Salmo número 14 ¿Quién será grato a tus ojos Señor? Es decir ¿Quién será agradable a ti? ¿Quién va a ser agradable a tu santa presencia? Pues solo aquel que hace justicia Aquel que no hace mal al prójimo Aquel que no hace daño Aquel que pues vive sin soborno Es decir ¿Quién será grato a los ojos del Señor? Aquel que vive de acuerdo con el bien Aquel que cumple su palabra Hoy pues con la plenitud de la revelación que tenemos en Jesucristo Sabemos que tenemos que vivir ese mandamiento nuevo del amor Sabemos que hay un llamado primordial a amar a Dios Pero también amar al prójimo Tenemos esa acción a la que estamos invitados Que es un servicio constante a mi hermano Ese va a ser agradable a Dios ¿Sí? Y aquí recordamos aquel texto también de San Mateo Donde él nos dice al final de los tiempos El Señor vendrá y dirá Estuve enfermo y no me visitaste Estuve encarcelado, no me visitaste Estuve hambriento y no me diste de comer Es decir Cuando nosotros somos disponibles Y servimos al prójimo Entonces somos agradables a Dios Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión